¿Qué haces llamando? ¿Qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas, pero amor, se te hizo tarde ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco Y casi que no te olvido Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué No sé si que podías jugar conmigo Lo siento hace tiempo, ya no sueño contigo Tu amor para qué Yo ya te olvidé Y es muy tarde para venir a buscarme Ya pasó tu hora Siguiente imaginando que yo sigo sola Lo mejor para los dos Y cerrar este capítulo Una aventura Tu excusa fue un momento de locura Para ti fue más importante Para ti fue más importante algo pasajero Ahora tienes que olvidarme Una aventura Una aventura Una aventura Tu excusa fue un momento de locura Para ti fue más importante algo pasajero Una aventura Si ya te olvidé Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué No te preocupes por mí Pues hay algo que tú aún no sabes Cuando te fuiste llegó alguien a acompañarme No te preocupes por mí Deja el pasado atrás y mejor comprender Que a veces en la vida también se pierde ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás llamando? ¿Qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas Pero amor se te hizo tarde Te hizo tarde ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco Y casi que no te olvido Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué Si ya te olvidé Si ya te olvidé ¿Qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde Tu amor ya para qué ¡Nos vemos durante layi ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y siempre! Gracias.